Hola que tal amigos de Youtube, mando a preca les saludos a su amigo SomaKamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues me complazco en anunciarles que Garena Free Fire ya está trayendo por acá de regreso lo que son los premios de la Free Fire World Series, así de que mis amigos, por supuesto, Ladies and Gentlemen, bienvenidos y bienvenidas hermanos Garenita Free Fire está regalando lo que son premios totalmente gratis el día de hoy entre otras cosas te voy a platicar por acá en este video acerca del nuevo evento Hiper Libro que estará disponible ya muy pronto pero hermano cuánto nos estará dando el día de hoy por acá nuestra ruleta de la suerte deja tu hermoso like para que me toque un buen descuento no hermano, no lo dejaste, yo creo que no lo dejaste por eso de que me tocó ese descuento pero vale hermano, no importa, vamos a gastarla por acá en esta cajita de armas, tal vez no sale no hermano, no tenemos nada de suerte, a la bestia solamente por horas y pues vamos a poder dar otro giro por acá en estos momentos para ver que tal está nuestra suerte y pues seguramente me va a tocar el peor de los descuentos así es el Garena conmigo, no quiero decir malas palabras, no quiero hacerlo y pues básicamente por acá estamos con la recarga del joystick también tenemos acá lo que son otros eventos como por ejemplo el desafío semanal que solamente estará disponible por dos días el día de hoy y mañana 28 y 29 de mayo estará llegando lo que son estos emotes hermano como estarás observando en pantalla prácticamente no sé si te hace por acá lo que es familiar esta caja, caja de emotes, pues esta caja de emotes está siendo, está llegando el día de hoy hermanos no sé si recuerdan ustedes la Free Fire World Series pero teníamos también lo que era una especie como de caja donde podíamos elegir nuestra pared glue por lo cual te digo muy pronto estará llegando de hecho lo que son estos premios son premios de la Free Fire League no sé si recuerdan ustedes, no sé si recuerdan ustedes que no llegamos a la meta y pues prácticamente acá tenemos lo que son las tres salas también por acá de lo que era la meta de 650 mil espectadores simultáneos si te das cuenta por acá, por eso es de que parte del título también se llama ¿Por qué no puedes reclamar lo que son las tres salas? porque este evento estará disponible desde el 30 de mayo hasta el día 3 de junio así de que prácticamente tenemos hasta esa fecha que podemos reclamar lo que son estas tres salas por si dices ¿Por qué no puedo reclamar lo que es el evento Crea Tu Sala? pues esta es la respuesta, hasta esa fecha vas a poder reclamarlo como te vuelvo a repetir mi hermano Somero pues Garena Free Fire se la está rifando se la está rifando muy bien porque de hecho está trayendo por acá lo que son las recompensas de hace mucho tiempo, recuerdan a Free Fire League donde nos iban a regalar lo que era este personaje totalmente gratis pues está llegando por acá y lo que era y lo que es el desafío semanal pues nos está regalando lo que son emotes falta el emote de dame tu cosita pero muy pronto estarás llegando por acá al juego así es de que por favor lo que tienes que hacer es estar suscrito por acá a este canal para que tu tío, tu amigo, el Soma Gamer pues te traiga lo que son esos videos y pues a continuación vamos a proceder a reclamar lo que son estos premios premios muy rápido de conseguir porque obviamente son solamente tres bulla bueno yo lo conseguí tal vez como en unos 20 minutos porque soy bien manco, como media hora tal vez me dice le doy por acá a obtener y a continuación a la hora que nosotros le damos por acá a abrir vamos a poder elegir cualquiera de estos emotes caja de tu selección elige un objeto yo lo voy a dar a cancelar porque lo único que me falta es este el de sacúdelo tenemos también por acá el emote de Shuffling también tenemos el emote de Hola tenemos el emote también de LOL el de la risa tenemos el emote de Hola ok cracks y acá está vamos a guardar por ahí nuestra cajita para algún evento futuro si tú ya tienes todo lo que son esos premios yo te recomiendo escucha muy bien uy que oferta mira a 10 dólares a la bestia yo te recomiendo que si tú ya tienes por ejemplo alguna caja alguno de esos emotes bueno o tienes todos los emotes te recomiendo que lo guardes guarda la cajita así como está por acá porque regularmente estas recompensas se actualizan que significa que en el futuro pues podrían estar metiendo otros emotes y a ti se te va a estar actualizando por acá este inventario sigue mi consejo cracks sigue mi consejo vamos a darle por acá eso es en el caso que ya tengas todo ok vamos a darle por acá creando tu mapa sitio oficial por acá vamos a ver que más tenemos el día de hoy sorpresas nueva versión reclamemos nuestros voucher recuerda mi amigo que Garena Free Fire pues últimamente se ha estado portando muy pero muy bien no sé qué está pasando por acá en el juego pero nos ha estado regalando lo que son varios premios sin embargo pues he visto que la audiencia de Free Fire pues se ha estado yendo un poco hoy sí vamos a ir a ver qué es el hiper libro como estarás observando por acá en pantalla no me aparece pero ahorita vamos a tener el acceso anticipado para que vayamos a ver las recompensas que estarán llegando ya muy pero muy pronto al juego hermano deja tu hermoso like si quieres que venga muy pronto todas estas recompensas así es mis amigos que ya estamos por acá en estos momentos vamos a ir por acá a esta área de especial y como estarás observando pues ya tenemos nuestra apertura del hiper libro ya totalmente desbloqueada ¿por qué te estoy platicando por acá acerca de esto? porque en el video anterior hubieron lo que son muchas preguntas entre ellas Soma Gamer ¿será que eso va a ser totalmente gratis? así es de que por acá en esta ocasión te voy a explicar cómo funciona esto tenemos por acá lo que es el libro de revolución donde tenemos lo que son algunas recompensas pues un poquito básicas página 1 acá tenemos nuestra página 2 la cual nos muestra lo que es una granada mira yo pienso que este libro de revolución podría ser totalmente gratis o sea las recompensas que están por acá yo pienso que serían gratuitas porque son recompensas bastante vagas son recompensas bastante básicas o sea no hay aquello como que muy espectaculares ¿verdad? y ahí tenemos el primero acá tenemos en el hiper libro de revolución podrás observar por acá tú de que tenemos lo que son un hiper libro un poquito más sofisticado tenemos lo que es la explosión híbrida que es una mochila que como estarás observando en pantalla pues cambia de color evoluciona por así decirlo muchos así lo llaman con este término evoluciona tenemos también por acá lo que es la granada bastante épica mi hermano ok ahí tenemos una animación bastante espectacular nuestros poderes combinados vencerán al mal cabe resaltar que acá dice de que usa tokens para desbloquear las páginas cronológicamente y obtener recompensas prácticamente tenemos que utilizar lo que son unos tokens especiales para poder reclamar lo que son estas recompensas por acá tenemos nuestra caja de explosión híbrida que se trata de lo que es una caja de loot acá tenemos también lo que es una nueva pared glue de hecho les iba a mostrar el acceso anticipado porque ya lo tengo yo pero prácticamente es lo mismo es lo mismo que te estoy mostrando por acá la misma silueta es la misma skin pared glue quemadura eléctrica está bastante hermosa crack me gusta también tenemos por acá lo que es la katana explosión y tienen todos mucho la razón la pregunta que me están haciendo puntuales Soma tu cree de que esto venga totalmente gratis y la respuesta es un lamentablemente no no lo creo cracks porque yo conozco mucho a Darenita y pues su infinita sabiduría te permitirá saber de que no llega cosas así como que muy épicas como que muy chetadas al juego totalmente gratis es decir esto muy probablemente estará llegando como una torre de tokens no esto más que todo como una ruleta mágica estaría llegando con más 1 velocidad de disparo menos 1 de cargador y más 2 de penetración de armadura también tenemos lo que es un emote bastante peculiar pues este que está por acá la crónica de la espada que está bastante épico la verdad me gustó me encantó se ve muy bonito me gusta bastante y tenemos por acá ya para finalizar lo que es una página secreta acá nos dice que gira para obtener la oportunidad de desbloquear la página secreta cada vez vamos a ver por acá cada vez quiero ver quiero ver quiero ver vamos a ver cada que una página cada vez que una página normal se desbloquea recibirás un giro si desbloqueas con éxito la página secreta nos recibirán más giros para desbloquear páginas normales prácticamente tienes que gastar diamantes crack yo pienso que aquí podría estar llegando lo que es la skin evolutiva pero podría ser una torre de tokens la skin evolutiva si te gustó el video deja tu hermoso like de esta manera me estaría despidiendo recuerda soy SomaGamer y pues esperemos que muy pronto venga la recompensa del tiburón sin y muy pronto venga lo que es el emote Free Fire World Series 2022 así de que rápido hermanos hasta la próxima bye se cuidan vamos a ver